hola nelicos y nelicas bienvenido a mi canal de arroz naranja bienvenido a vuestro canal de tutoriales que elia que enseña voy a el año 2016 estamos a 1 de enero y bueno pues voy a mostrar un pequeño vídeo antes de irme a tomarme las sus dichas de sus dichos almuerzo vamos a ver aquí tenemos dos fotografías una de la original este sueño de mozalbete antes de que me abrujeran los extraterrestres y me metieran en el frigorífico durante tres meses y esta es la misma foto pero vectorizada vamos a ver qué diferencia y qué ventajas tenemos bueno está claro que la fotografía original es igual a todas las características originales de la foto de de la foto que tengamos en este caso yo pero el vectorizado va a tener una ventaja aunque se aparece bastante se asemeja bastante al original tiene las características propias del vectorizado tipo así como si fuera dibujado vale y bueno pues qué ventaja pues esto ahora mismo si yo lo voy haciendo si queremos por ejemplo esta foto hacerla en grande vale entonces podemos ampliarla pues está claro que vamos a tener unas limitaciones y es decir que se lo va a pixelar aparte de que la foto no tiene muy buena calidad al hacerla grande al arantarla vemos que tiene muchas muchas fallas y aparte se pixela veis la foto se pixela mientras que la que tenemos aquí vectorizada la podemos podemos hacer lo grande que ya la quedamos todo lo grande esto tiene igual que tiene un tope visualizado previsualizado de Ubuntu pero bueno fijaros que no se pisera en absoluto vale si la abrimos con el iscape vale pues está en el formato iscape y esto está de svg es el formato que con el que trabaja inscape si la abrimos con el iscape y esto lo podemos hacer lo grande que queramos que no se pisera por lo tanto si esto luego lo queremos trasladar a que nos lo impriman y nos lo enmarquen pues tendríamos que pasarlo a por ejemplo a JPG o a PNG en el tamaño que nosotros necesitemos y vamos a tener la ventaja de que al tener la foto vectorizada no se lo va a pixelar vale siempre que la hagamos en el tamaño correcto si la actualizamos si la pasamos a PNG en un formato más pequeño del que vamos a a mandar la foto pues si se nos va a pixelar vale cuidado con eso bien una vez visto eso vamos a cerrar esto ya no nos hace falta y ahora vamos a abrir el iscape y vamos a hacer voy a mostraros como se actualiza la foto ¿vale? dependiendo de la foto pues tendréis que retocarla más o menos vamos a utilizar el apartado que tenemos aquí de vectorizar mapa de bit y lo primero que hacemos es importar la foto que queramos vamos a coger en este caso esta que es la original ¿vale? adaptamos vale a ese tamaño vale la dejamos marcada la veremos aquí a trayecto vectorizar mapa de bit vale por defecto no sale siempre por corte de luminosidad ¿vale? esa es la forma de vectorizar que dice con la foto de Iperi pero vamos a utilizar como es una foto de color vamos a utilizar colores y lo vamos a dar a aceptar actualizar perdón vamos a ver que si nos gusta si le quitamos lo de suave queda más nítido ¿veis? pero tiene más defecto por lo tanto lo dejamos en suave y le damos a aceptar a continuación que ya lo tenemos vectorizado claro que le da poco lo que hacemos es mover lo que no ha vectorizado quitamos la foto original y volvemos a centrar el vectorizado vale lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos aquí abrirnos el tema de las capas vemos que tenemos la capa ya por defecto creamos otra aunque no nos haga falta ahora veréis para lo que es dejamos marcada la capa que ha creado por defecto y a continuación bueno esto lo podemos hacer un poquito más grande si vemos que así vale bien lo siguiente es con el capturado de color capturamos el color marcamos el calígrafo y esto lo hacemos más y esto lo hacemos más caldito vale cuidado porque me cola un poco cuidado con el pincel no hacerlo muy grande yo que voy para que no se haya olvido muy largo voy en plan super tropper el pincel el pincel tienes que jugar con la vale ahora yo lo que hago es lo siguiente me creo una capa nueva porque no sé si será fallo del escape pero cuando si no cambiamos de capa directamente yo ahora mismo marco otro color pues a veces me hace me coge me captura colores que no anteriores o hace algo distinto entonces para que no me pase eso pues me carco de capa vuelvo a la misma capa captura el color negro y esto no es una tontería pero vamos al principio con eso no nos da problemas si soy muy experto en el escape por lo mismo a lo mejor es que yo no lo hago bien supersónicamente del todo pero vamos evidentemente me da la sensación de que es como un pequeñito fallo que tienen que se habrá arreglado en sucesivas versiones porque ahora mismo estoy en el buntu 14.04 tienes que tener en cuenta que los programas pues también se van actualizando con las distintas distribuciones que en la versión última de escape no se la queda la misma vale la que tengo aquí ahora mismo es la 0.48 que es aquí por ahí vale bueno pues ya lo he retocado por aquí también si queremos lo podemos retocar vale esto ahora mismo bueno luego lo he dicho marco aquí marco aquí vuelvo a marcar capturar el color más grande simplemente para arreglar un poquito la foto si es que queremos luego bueno si la pasamos abajo a la pg o a la pg la recortamos luego a gusto pero vamos solamente para que veáis que sencillo es y que queda bastante bien vale bueno pues esto puede ganar por una foto que tengáis que no sea muy muy agraciada en el sentido de calidad y queráis vectorizarla para poder hacerla lo grande que queráis y podéis imprimirla marcarla y hacerla en plan chuli vale bueno esto lo dejamos por bueno vamos a suponer que no quiero hacerle más nada en principio estaría bien así y bueno por lo siguiente ya sería bueno pues la guardaríamos como el nombre que queramos y manteniendo el formato svg que es el que usa iscape por aquí tenéis más formatos vale vale pero en principio vale todos estos formatos podéis estudiarlos ver que que bueno pues pero no fijaros que trabaja con poder pasar exportarlo a muchísimos formatos vale bueno lo guardamos o sea puede guardarlo en muchos formatos lo guardamos en svg que es el formato de iscape y después cuando queramos llevarnos nuestra foto vectorizada en pendrive a la tienda que no impriman la foto y no la enmarquen pues nos venimos aquí le damos a exportarnos para aquí podéis jugar con esto vale marcar aquí los centímetros milímetros o metros lo que sea y bueno centímetros o milímetros porque metros no creo voy a hacer ahí una foto de algo si fuera de grande con la fachada aunque sea vectorizado no se pisalearía os puedo asegurar bueno en la cuestión que adquiere la cuestión yo quiero hacer la foto grande pues lo que hago es que mido el marco en el que quiero poner esa foto el tamaño de la foto como la quiero aquí podemos jugar con las medidas en centímetros o milímetros lo que sea aquí jugamos con las medidas aquí nos lo va trasladando todo lo que ponga aquí nos lo traslada al bueno fijaros por ejemplo yo vine que voy moviendo aquí voy moviendo aquí y esto se va trasladando aquí cuando tengamos la medida exacta pues simplemente vamos a botarle de nuevo que coge la medida por defecto perdón estoy haciendo una cosa rara porque ojo cuando voy a hacer hacer la exportación veis me estaba haciendo cosas raras pues fijaros que estaba seleccionado eso tenéis que desmarcar fuera vale para aseguraros de que no hay nada seleccionado que no sea lo que queréis todo si marquéis fuera se queda por defecto coge toda la foto toda la página entera vale entonces exportar la rampa de BIM ahora sí bueno lo dicho esto lo podéis jugar con esto para saber la medida pero una vez que la sabéis la otra la veis aquí vale esto lo hacéis lo grande que queráis en función de las medidas que necesitéis y esto pues los píxeles que os voy a dar aquí es bueno que sea más o menos así unos 300 por ahí porque quiere coger bastante calidad aquí podemos elegir ya el sitio donde lo queremos le voy a decir eso por ejemplo que es lo que he hecho antes y le damos exportar le ponemos el nombre le damos exportar siempre nos lo pasa a png por defecto bueno pero ese formato no es bastante válido y ya lo tendremos esto no lo voy a guardar porque lo tengo guardado de antes y simplemente lo podemos poner previsualizado y como veis pues yo aquí ahora lo voy agrandando no lo he recortado ni nada más bien para puedo abrirlo con el jean recortarlo vale que además es mucho mejor de hecho lo voy a hacer para que lo veáis ahí lo tenéis que invitaros vale como podéis entrar a abrir con el jean recortarlo que es lo que he hecho aquí que es lo que he hecho aquí y vale aquí cogeis marcáis recortáis a vuestro gusto vale luego damos control c pegar como imagen nueva esto lo quitamos y ahora ya pues jugamos aquí un poco con el brillo contraste si no queremos dar un poquito más de brillo pasan a mucho claro como es lo que he dicho el trucho esto ya al gusto vale si queréis por zona si no si no queréis todo lo así acuerdanos que podéis utilizar esto para este de aquí que lo que hace es algo parecido esto lo hace más grande y con control lo que hace es que oscurece lo veis previamente claro está tendréis que utilizar esto si no queréis que se salga del sitio vale esto bueno pues un poco mezclar el manejo de un programa con otro para sacar simplemente con control lo vamos oscureciendo las zonas que queremos hombre aquí en principio es por si no queremos que todo quede oscurecido vale no queremos parte nada más pero bueno lo normal es que lo que hagamos que es más sencillo es simplemente que hagamos así y contraste damos un poco más de contraste y ya está y aquí pues si queremos darle un poco más lo normal es que no porque queda bien o quitarle eso ya le gusta vale pero bueno esto se supone que esto lo dejamos a cero esto le damos un poco más de contraste y aceptamos lo dejamos así queda bien que nos ha gustado y si no ya tendríamos que jugar con esta herramienta de aquí que nos permite oscurecer por zonas por ejemplo si yo quiero poner un ejemplo aclarar mira por ejemplo quiero oscurecer esa parte y esto lo puedo hacer así a ver que lo hago más pequeño y con control veis puedo oscurecer solamente lo que me interese si quiero oscurecer esta parte de aquí de los ojos vale esto quiero oscurecer esta parte de aquí un poco vale esto ya con el G podéis retocarlo bastante bien y os dejo bastantes opciones por ejemplo esta línea de aquí quiero oscurecerla claro esto ya lo tenéis que jugar bien hacer esto más grande vale por ejemplo voy a poner un ejemplo de que podéis retocarlo por ejemplo yo quiero tocar esto de la nariz solo y lo tengo que dejarlo más claro pues ya jugar ya con esto esto lo hago más pequeñico vale un poquito más grande y con control veis yo puedo oscurecer solamente hombre brevemente brevemente claro tengo que jugar de marcar solo la zona que no necesito vale luego bueno aquí ya voy a hacer más grande no sé si no se saldría de auxilio por ejemplo vamos a ir dando a ver puedo oscurecer lo que quiera vale no tengo por qué oscurecer toda la foto entera sino que puedo ir por los cranos vale vamos a ver por aquí por ejemplo esta de la boca esta herramienta esta herramienta pues ya en un vídeo tengo por ahí hechos de cómo funciona vale podéis entrar y verlo solamente por un pequeño comentario de cómo podéis bueno antes de si queréis mejorar un poquito y con la el vectorizado con la yin podéis hacerlo vale y vale eso ya lo apuesto vale si queréis retócalo no si ya directamente os gusta cómo queda el resultado original vale 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 ahí está dedicos el resto y hasta un proceso ojo bueno lo quería comentaros ojo que como acordaros de que el tamaño es muy importante de la fotografía cuando la pasáis a PNG porque si hacéis el tamaño más pequeño de lo que vais a imprimir ya sabéis que eso os va a pixelar vale la fotito antes de cortar que ya se me olvidaba que quería bueno la fotito esta ya hemos visto que se piselaba esta que es la vectorizada no se pisela con mucho de la garantemos con el lo que pasa tenemos que ahora que hay que abrirla con el programa Inscale y esta que es supuestamente la la que es pasada a PNG si la abro me voy a cortar y tal y la voy agrandando ojo porque fijaros que si hay un punto que se pisela a la vez no pensaros que porque esté vectorizado originalmente al pasar la PNG esto va a ser el Tutiple veis que se ve bastante bien a una cierta medida vale por ejemplo aquí si la imprimimos así este tamaño se quedará bastante bien pero al momento que se pase del tamaño que necesitamos pues ya se pisela ¿lo veis? ojo con eso vale bueno eso es todo y a vectorizar que si tenéis fotos para ahí chulas y queréis hacerlas en grande es una buena opción bueno no me voy a llamar y hasta un próximo vídeo hasta luego